No pasó nada, no lo reprimieron, ni se ejerció la fuerza para la que está destinada Carabineros en esta instancia, pero sí se reprimió a los familiares detenidos de San Luis. ¿Sabes lo que pasa con Sangüesia? Se lo va a decir con todas sus letras. Acá este señor viene, se para en un púlpito y empieza a decir que todos son unos violadores de hecho humano, sinvergüenza. Yo no tengo ni siquiera un parte. Y tú fuiste formalizado con la señora Oliva, que se robó plata de los contribuyentes. ¿Y eso qué significa, Iván? Que estás formalizado, o sea, que tú tenías, déjame terminar, que tú tienes mucho más prontuario que el promedio de los chilenos. No tengo prontuario, Iván. Estás formalizado por una estafa. ¿Cómo pretendes ser alcalde de una comuna si eres tan ignorante, Iván? Yo no tengo ni un parte. A mí no me han formalizado por estafa. Y aún así tengo profundas diferencias contigo. A ti sí te han formalizado. Entonces, la próxima vez que tú vengas a este, escúchame, la próxima vez que tú vengas a este panel a subirte una poltrona, no le pido disculpas a los contribuyentes que apoyaron al Partido Comunes, del cual tú fuiste parte con Karina Oliva. Y todos esos desayunos millonarios, Karina Oliva se robó, o no están habidos, casi 200 millones de pesos en el partido del cual tú formaste parte. Y tú estás formalizado por esto. Acá está. Ya, Sangüezas, Sangüezas. Señor, entonces, mira, la próxima vez que tú te pongas a pontificar, Sangüezas, responde usted, espere un poquito. La próxima vez que te pongas a pontificar al resto, muteate a Sangüezas. Y acá es un hecho que este señor está formalizado por un grave delito. Y yo no tengo ni un parte. Así que tú, conmigo, abajito, con el tono. Y segundo, no sigas pontificando, por favor, porque tienes... No, no, yo no voy a decir prontuario, un historial complejo. Yo sé que lo que Iván hace...